El libro de San Mateo Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Marijvijarja, antes del diluvio Marijvijarja, es necesario Gloria a Dios, Aleluya Marijvijarja, que es necesario Marijvijarja, porque como los días de Noé Así será Porque como los días antes del diluvio Estaban comiendo, bebiendo, cazando, dando en cazamiento Hasta que el día que Noé entró en el arca Marijvijarja, tiene que chin, como los días de Noé Marijvijarja, porque en la palabra de Dios la palabra de Dios es necesaria, porque la palabra de Dios que el libro de Sofonio destruirá el hombre, las aves de los cielos, los pez del mar y toda clase de animal los tengo que terminar. ¡Gracias! 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 ¡Grac